¿Tan rápido? ¡Como un chisme! Familia del Dicho, estamos con Asbel ¿Cómo están, familia del Dicho? Oye, Asbel, aquí la verdad es que queremos saber la verdad, de la verdad, de la verdad y nada más que la verdad. ¿Te prometes decir la verdad? Claramente. Muy bien. Dinos un gusto culposo. Algo así que digas, uy, pero me encanta. Las Colombias. Las Colombias. No, yo no sé qué son las Colombias, ¿qué son? Como las cumbias colombianas. Suena excelente, suena que también sería... Son buenas. Suena algo increíble. Sí, son de los que bailan. A ver, cantame una. Claro, claro que sí. Esas son las Colombias. Me encanta. Gente, comentenos si les gustan las Colombias. Y bailen. Y bailen. No, 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 no ¡Gracias!